En la casa de Bluey siempre hay diversión Con Bingo y su familia todo es emoción Saltan y juegan sin parar En un mundo de aventuras no hay lugar para el malestar Bluey Bluey eres especial Con tu risa en tus juegos eres genial Bluey Bluey nos hace soñar Con tus aventuras queremos jugar Mamá, si pus, huevo, señal Bluey Bluey nos hace soñar Con tus aventuras queremos jugar Mamá y papá siempre están aquí Jugando contigo llenos de alegría Con Bingo a tu lado todo es mejor En cada rincón se siente el amor Bluey Bluey eres especial Con tu risa en tus juegos eres genial Bluey Bluey nos hace soñar Con tus aventuras queremos jugar Mamá, si pus, huevo, señal Bluey Bluey nos hace soñar Con tus aventuras queremos jugar En el parque, en casa o donde estés Siempre encuentras formas de crecer Con amigos y familia siempre hay más Cada día con Bluey es un gran festival Oh, 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 oh Bluey Bluey son tu brazos Me siempre estará En la bahía Siempre hay acción con los cachorros La diversión Marshall, Ravel, Chase y Zumba Sky y Rocky nunca se rinden ¡Vamos ya! Pau Patrol, Pau Patrol Siempre listos para salvar Pau Patrol, Pau Patrol Nadie nos puede parar Con River al mando vamos sin temor En cada misión somos lo mejor Rescate aéreo del extrema Con estos cachorros todos saldrá bien a jugar Pau Patrol, Pau Patrol Siempre listos para salvar Pau Patrol, Pau Patrol Nadie nos puede parar No hay problema grande ni pequeño Con amistad y valor Llegamos lejos en Bahía Aventura Juntos sin cesar Con Pau Patrol todo podemos lograr Pau Patrol, Pau Patrol Siempre listos para salvar Pau Patrol, Pau Patrol Nadie nos puede parar Los cachorros siempre están dispuestos a ayudar Con sus habilidades Nada nos puede parar Pau Patrol, Pau Patrol Siempre listos para salvar Pau Patrol, Pau Patrol Pau Patrol, Pau Patrol